No quiero volver a sufrir No quiero volver a sufrir No quiero volver a sufrir Todo lo tenía, todo lo perdí, todo se lo ha llevado el amor Ahora llegas a mi vida, aunque sea el silencio me das tu calor Pero no te vayas a enamorar, no juegas con fuego Todo lo que yo te puedo dar, son mejores sueños No quiero sufrir, jamás, entre tus brazos voy a desvelar Y olvidar lo que ya no tengo No quiero sufrir, jamás, entre tus brazos y arreglar No quiero sufrir, jamás, entre tus brazos y arreglar Todo lo tenía, todo lo perdí, todo se lo ha llevado el amor Ahora llegas a mi vida, aunque sea el silencio me das tu calor De tus manos descubro la verdad, estaba tan lleno Y cierro los ojos en tus labios, todo es nuevo No quiero sufrir, jamás, entre tus brazos voy a desvelar Y olvidar lo que ya no tengo No quiero sufrir, jamás, entre tus brazos y arreglar No quiero sufrir, jamás, entre tus brazos y arreglar No quiero sufrir, jamás, entre tus brazos y arreglar No quiero sufrir, jamás, entre tus brazos y arreglar No quiero sufrir, jamás, entre tus brazos y arreglar No quiero sufrir, jamás, entre tus brazos y arreglar No quiero sufrir, jamás, entre tus brazos y arreglar No quiero sufrir, jamás, entre tus brazos y arreglar No quiero sufrir, jamás, entre tus brazos y arreglar La vida es lo que ya no tengo No quiero sufrir, jamás De tus fantasías, la vida Una noche más La vida es lo que ya no tengo No quiero sufrir No quiero sufrir No quiero sufrir No quiero sufrir No quiero sufrir